La galería, la sala Bustamante y Rivero, que lleva su nombre, exhibe objetos personales de don José Luis Bustamante y Rivero desde el año 2014. Nosotros tenemos aquí, por ejemplo, la bandera que cubrió su féretro cuando él falleció, el escritorio de su uso personal, su máquina de escribir. Tenemos la resolución con que fue nombrado presidente de la República, una serie de fotografías que la misma familia nos ha donado. Significa muchas cosas para nosotros, no solamente tener sus objetos personales, sino también la biblioteca, más de 3.000 libros, sus documentos personales, cartas epistolares, tarjetas de presentación personal, tantas cosas que son un símbolo para que nosotros podamos, desde aquí, llevar a toda la comunidad de Equipa, tanto universitaria, escolar, visitantes incluso, ese ejemplo de una persona íntegra y completa que dedicó su vida al Perú. Ser nieto de quien soy nieto significa tener los pies bien puestos en la tierra, pero con la mirada bien puesta en el cielo. El nieto del presidente José Luis Bustamante y Rivero nos ha hecho entrega, en calidad de donación, la banda presidencial con la que fue embestida su propio abuelo. Es un orgullo, es un placer recibirla y, por supuesto, una gran responsabilidad. Yo siempre intuí que esa banda que está aquí, ahora en la Universidad Católica de San Pablo, no iba a quedar en mis manos ni en manos de mi familia. Y hoy la tenemos aquí, esa banda, tenemos que cuidarla mucho y por eso digo que este es un orgullo peruano, porque yo invito a los peruanos que vengan, que segan presentes en esta galería y que puedan apreciar todo lo que puede hacer una persona, un ser humano, un ser humano tan sencillo como José Luis Bustamante y Rivero y a la vez tan intachable.